Veracruz ya está lista para iniciar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia. En esta semana se comenzaron a entregar instalaciones de primer nivel. Los complejos deportivos más óptimos que albergarán del 14 al 30 de noviembre atletas de 31 países de América. Algunos de estos espacios se remodelaron como las albercas de las competiciones que les enseñamos a continuación, mientras que otros fueron de reciente creación, como el velódromo de Jalapa, que es el más moderno de todo México. En cada una de las seis sedes, las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Tuxpan y Coalcos, los atletas encontrarán el lugar idóneo y las condiciones para brindar su máximo rendimiento. El estado recibirá a casi 6.000 deportistas y entrenadores de 31 países, a los que se suman 2.850 miembros de delegaciones, así como 1.600 jueces y personal técnico, que gozarán de instalaciones de primer nivel y para que los competidores desarrollen sus capacidades al máximo. La justa también permitirá mostrar a los visitantes las riquezas de la tierra veracruzana, así como la fuerza de su cultura y la amistad de su pueblo.